Música 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 Ahora sí, ahora sí. Vamos allá. Gracias. Aquí no tendrás Diskrios. No será alguna jueguita, Es donde tengas volando Dejándome a mi sonrisa Yo no quiero ir a mi sonrisa No quítate la estructura No será de la mañana Es donde tengas volando Dejándome a mi sonrisa Yo no quiero ir a suerte En los pecados el maestro Garzio Con un profesor No van a poner mal O do�ja, o do�ja López Oso y Vanteto López Oso y Vanteto Lo que es viva De Chichanaki Los amigos de la Serra Central ¿Cuántas personas? Se ahorra vos Lo que usen De Chichanaki Sigue, sigue, sigue Quichanaki Y... hay cerveza ¿no? hay cerveza ¿no? Río Negro Río Negro Cerro de todo el mundo C-Satipo La cerveza se arriba C-Satipo San Martín de Panoa Con los amigos en el caño La gente romina de las cervezas Bailalo Gozalo Bailalo Gozalo Oye arroco Bailalo así Gozalo así Bailalo así Gozalo así Gozalo así Gozalo ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Y los brazos se rilan todos! ¡Y los brazos se rilan todos! ¡Así que se abra el brazo de sal! ¡Como se amaba la cabeza! ¡Quiero competirle a la mujer! ¡Como se vuelve al sur! ¡Quiero competirle a las mujeres! ¡Quiero competirle a las mujeres! ¡Modiento cintura, poquito cadera! Vamos al pincel Vamos al pincel Vamos al pincel Vamos a bailar Así, así Vamos al pincel ¿Cómo dice? ¿Cólo dice? Así, así Vamos al pincel Así, así Vamos bailando Así, así Con los percúbios De Perú Ya me están emocionando ¡Samantha! ¡Samantha! ¡Samantha García! ¡Que ya va a sonar así, señor! ¡Súbilo! ¡Vamos a volver a ver, sin duda! ¡Dúmenla así, pibia! ¡Dúmenla acá! ¡Au! 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 ¡Salud, salud! ¡B greenhouse! ¡Huérdate! ¡Fuérdate! ¡No voy a tenerlicopedia! ¡Algúntate! ¡Ah, 45! ¡Ay, Dios, señores! ¡Shana, besos! ¡Y abat battúa patrullona música! Hoy he venido a alegrar a tu público Para ti vas a alegrar el día más importante de tu vida Porque tú naciste para triunfar Naciste para ser grande Porque tú eres la banda de ustedes De su voz, solo te sacó el pulso Mace a luz del sol, solo te asustó Mace a luz del sol, solo te asustó Jesús Lutarte Mace a luz del sol, solo te asustó Mace a luz del sol, solo te asustó Miguel Medina Dónde está Miguel Medina? Allá, en el fondo En el fondo Los amigos de San Miguel de Mayo Vamos a hacer un beso Unito chingando Y ganamos, ganamos todos ¡Ven! 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 Hoy se permite llorar, hoy se permite sufrir, todo el día. Hoy se permite llorar, hoy se캅la de la vida. La vida es así, aquí está tu hermana, aquí está la familia, Percy, el rey de las curvas y los baches, y no sigue Percy, la que nos lleva a la cabeza de Rúa, cuatro horas hasta arriba, y la vida es su cumpleaños, y la vida es su cumpleaños, y la vida es su cumpleaños, y la vida es su cumpleaños. Así que de en el mes sí, el día que hay loca, el día que hay loca, el día que hay loca, el triste que va al lado, cuando se oculta de un mar, así que para un mes sí, el día que hay loca. Ya no llores Samantha, sin llorar Eres una mujer luchadora, eres una mujer trabajadora Eres una sacrificada madre, mejor no seguir Samantha Con tu vida y todo el pacho de los carros Contigo Samantha, contigo Porque tú eres única Imitada pero jamás igualada Perro Damián, salud Elia Sarduyas Para mi ruso con cariño Y los internacionales hermanos Aguirre Ya lo vamos, ya viene Wilfred La Peña Preparé Sí, sí, sí Y los internacionales hermanos Aguirre Y los internacionales hermanos Aguirre ¡Gracias! 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 Con cariño para la promotora internacional ESB Eleazar Gullas ¡Vamos Eleazar Gullas! ¡Sigue difundiendo y apoyando a nuestro promotor con cariño! ¡Y así! ¡Cabieres Linfredo de La Peña! ¡Gracias! 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 ¿Por qué es así? ¿Ahora qué le dirá? ¿Ahora qué cosa no la ve a las orgullas? Si aquí está su artista, Samanta Arce. Vamos a Eustaquio Cueto, Flora Joaquina y sus amigos sordos. Vamos a provocar la pandemia. Está lleno, lleno. Gracias. Ahora, ahora. ¿Cómo dice? ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué habré hecho yo? ¿Para querer rezar? ¿Para ir a más? ¿Para ir a más? ¿Para ir a más? ¡Eso! ¡Savante Arce! ¿Tú qué te has hecho? ¿Para ir a más? ¿Para ir a más? ¿Para ir a más? ¿Para ir a más? Saludos de vosotros. ¡Jajajajaja! ¡Con ese tema tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Savante Arce! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para no esté gordita! ¡Gracias! ¡Gracias a la cervecita! ¡Gracias a la bebé! ¡Gracias a mi amigo! ¡Gracias al trabajo! ¡Gracias a mi amor! ¡Gracias a la bebé! ¡Ese fue a mí! Ahora sí ¡Tomamos!